Hola y bienvenidos al canal para el amante del cómic que llevas dentro, estás en NotifreakyTV. Mi nombre es Italo y el día de hoy continuamos con la publicación de Superior Spider-Man. Otto Octavio se está tratando de hacer lo mejor para adaptarse a su nueva vida de superhéroe y buscando la aceptación de las personas que son más importantes para él. Así que sin más tiempo que perder, y si ya le has dado click al botón de suscribir, ¡comencemos! En los capítulos anteriores, Otto salvó a la ciudad del ataque de Terax y aprendió a conectarse con los ciudadanos de una manera más amigable. Además, una de sus colegas ha mostrado interés en él. Emma es una científica que a pesar de tener algunos años más que Otto, no ha podido resistir el invitarlo a salir. Octavios, siendo un hombre de ciencia y de la mente, ve a Emma por la científica que es y no por su edad. Otto gustosamente aceptó, y eso nos trae al día de hoy. A pesar de los avances de Otto, Anne-Marie, su antiguo amor, no está de acuerdo con que Otto esté saliendo con sus colegas. Según ella, Otto aún no está listo. Él fue un criminal peligroso y no debería involucrarse románticamente con sus colegas. Octavios argumenta que él ya no es un villano, y él es Superior Spider-Man, un héroe. Su antigua vida ha quedado en el pasado. Anne-Marie piensa que si Otto desea salir con alguien, deberá ser sincero. No puede guardarle secretos a la persona con la cual compartirá su vida. Él debe confesar que es Otto Octavios. Los aracnotroides están cocinando la cena. Otto y Emma están pasando un buen tiempo. Ella está fascinada con su apartamento. La vista es increíble, pero en la mente de Emma hay algo que la molesta. Y le pregunta a Otto si es que está de acuerdo con la diferencia de edad que los separa. Emma se ha divorciado porque su esposo la engañaba, y necesita que Otto sea 100% honesto. Octavios asegura que él se siente atraído a ella por quien es, y no por su edad. Otto y Emma disfrutan de la cena más romántica, unas cuantas bebidas y una buena charla. La química entre ambos es grandiosa, así que Otto da un gran salto y le revela su verdadera identidad. Elliot Tolliver es Otto Octavios. 15 minutos después, Otto ha contado su historia completa. Ahora Emma sabe que él era un villano, que su actual cuerpo es un clon. Es más, Otto incluso ha ofrecido realizarle su propio cuerpo joven si así lo desea. Emma está impactada. Necesita ir al baño a respirar. Lamentablemente, mientras Otto no observaba, Emma escapa en desesperación. Cerca del hotel de Otto, unos policías estaban haciendo sus rondas. Emma grita desesperada por ayuda, pero el superior Spider-Man ha llegado. Otto necesita que Emma se calme y comprenda que él es un héroe. Sin embargo, la científica no entra en razón y la policía se acerca. Emma acusa al superior Spider-Man de ser el Dr. Octopus. Y aunque el héroe alega que eso es imposible porque Otto está muerto, la policía trata de detenerlo. En ese momento, los oficiales se transforman en criaturas demoníacas. Del brazo de uno de ellos emerge un demonio y ataca a Emma. El demonio ingresa a través de su boca. Otto felizmente pudo evadir a la criatura. Los oficiales demoníacos tratan de atacar a Spider-Man, pero él los vence rápidamente. La prioridad es ver si Emma se encuentra bien. Lamentablemente, Emma ahora es un demonio y lo ataca tratando de morderlo. Otto inmediatamente la envuelve en telaraña para evitar que se lastime. Las personas que pasaban por ahí le preguntan por qué ataca a una mujer. Al parecer, ellos no pueden ver la verdadera forma de la criatura. Otto toma a Emma y se aleja de la escena. Según el héroe, puede ser que él pueda ver la verdadera forma de los demonios debido a sus escáneres especiales. Otto, al llegar a su laboratorio, inmediatamente empieza a ver sus cámaras de seguridad. Estas cámaras están equipadas con la tecnología del visor de su traje. Y en ese momento, las sospechas de Otto se confirman. Dentro de la población de la ciudad, existen más de esas cosas. Se trata de una infestación a gran escala. En el sillón de Otto, Emma, poseída por el demonio dentro de ella, empieza a vociferar incontables maldiciones contra el héroe. Octavio se siente culpable y promete que encontrará la manera de curarla. De esa manera, el héroe se dispone a salir una vez más. Cada edificio y hogar con el que se cruza muestran señales de infección. Ha llegado el momento que considere pedir ayuda a un doctor un poco más especializado. Octavio, a través de su comunicador, trata de contactar con Stephen Strange. Y a pesar de que el héroe trata de explicar la situación, Stephen Strange hace acto de presencia, tratando de capturar al ex villano. El ojo de Agamotto le muestra al hechicero quién es en realidad el que se esconde tras la máscara, y no puede confiar en un villano. Ambos héroes empiezan a luchar. Otto trata de protegerse de los hechizos de Strange. Sin embargo, la pelea va escalando y el hechicero supremo no está dispuesto a escuchar a Otto. Hasta que por fin, de casualidad, Strange mira a su alrededor y se percata que muchos de los habitantes de la ciudad han sido poseídos por demonios. La batalla entre ambos héroes cesa. Strange ahora cree en la palabra de Otto. Deben aliarse y buscar la manera de combatir esta infestación. Superior Spider-Man le comenta a Strange que hace unos días detuvo a unos cultistas que estaban tratando de invocar a un tal maestro pandemonio. Strange se ha enfrentado antes al villano y lo conoce muy bien. Lo único que falta es seguir el olor de azufre en el ambiente para poder encontrarlo. No muy lejos del lugar, Strange detecta que los poseídos empiezan a reunirse en el Palacio de las Finas Artes. Y es en ese lugar que el amo de los demonios, Maestro Pandemonio, hace su aparición. En su pecho hay una puerta al mismísimo infierno y de él emanan cantidades ilimitadas de demonios. Su misión es crear un infierno en la tierra. El hechicero supremo trata de capturarlo en una tumba de hielo, pero no es rival para las flamas del infierno que viven en Pandemonio. Otto también trata de darle una solución, capturando al villano en un campo de fuerza. Y a pesar de todos los esfuerzos de los héroes, Pandemonio escapa de su prisión, haciendo las acciones de los héroes inútiles. Y pronto, todos los infestados se unen con su creador. La fuerza del Maestro Pandemonio no puede ser igualada. Los héroes están horrorizados y sus ojos no los engañan. Pandemonio se ha fusionado con todos los poseídos. Ahora es imbatible. ¿Cómo podrán los héroes salvar el día en esta situación? ¿Cómo podrán los héroes salvar el día en esta situación?